Hoy en día cumplimos más de un año Desde Culitillo quemó nuestro amor Y aún me pregunto si después de todo A ese veneno exista poción Y por ti daría todo Hasta mi alma infinita de amor Y todo para volver a tenerte junto a mí Mi florecita de jazmín Te quiero hacer florecer, cultivarte en mi jardín Darte besos de miel al amanecer Y regalarte amor, y regalarte amor Y regalarte amor, y regalarte Y vuelve Sofía, es que no pido nada Solo sentir de nuevo en mi cama tu olor Y vuelve mi amor, tan linda mi morena Eres inestimable como un cuadro de Van Gogh Y vuelve Sofía, es que no pido nada Solo sentir de nuevo en mi cama tu olor Y vuelve mi amor, tan linda mi morena Eres inestimable como un cuadro de Van Gogh Pa' que tú sientas mi verdadero amor Y pa' que sientas que por ti yo me muero Oh 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 Yo busqué amado un motivo para olvidar ese amor Pero mi corazón escuchaba razón Y hasta hablé con la estrella para pedir bendición Porque mi cielo ya no tiene color Y aunque tú me odies, yo siempre te amaré Y aunque tú me odies, yo siempre te amaré Busqué amado un motivo, yo busqué amado un motivo Yo busqué amado un motivo para olvidar este amor Busqué amado un motivo, yo busqué amado un motivo Yo busqué amado un motivo, pero... Vuelve Sofía, es que no pido nada Solo sentir de nuevo en mi cama tu olor Y vuelve mi amor, tan linda mi morena Eres inestimable como un cuadre Van Gogh Y vuelve Sofía, es que no pido nada Solo sentir de nuevo en mi cama tu olor Y vuelve mi amor, tan linda mi morena Eres inestimable como un cuadre Van Gogh Tú sabes, mami, sigo siendo yo Trae yo un baby Que suene, que suene y que yo era guitarra, coño Trae yo un amigo, traigan robo, una barca En América, no Flaket and liars, baby Amén.